Cállame, capital music, dímelo yo Déjame, según lo que sé no eras feliz Suéltame, dijiste que te olvidarías de mí Te equivocaste mal mami, que brutal sherry Ahora parece que en tu mente estoy frecuentemente el inmortal Que tú haces extrañándome Mami, no me culpes a mí Cuando tú no me valoraste Ahora otra persona es feliz Con lo que a la mierda tiraste Pero yo te voy a decir Que solita tú te quemaste Yo te voy a estar puesta pa' ti Pero tú puesta pa' fallarme Eh, 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 eh Ya no te quiero, mami, aléjate, piérdete Si es que no me querías, baby, acuérdate Ahora vienes con la misma cara de siempre Escribiéndome al DM pa' que yo te dé Y no, negativo, no quiero más nada contigo Ya yo no te quiero de amarte, ni siquiera quiero que seamos amigos No escríbeme nunca, me hice el mismo, vuelvo a creer que soy yo que te escribo Me buscas de frente en la calle y yo cuando te veo solamente te esquivo Pero no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste Ahora otra persona es feliz, con lo que a la mierda tiraste Pero yo te voy a decir, que si ahorita tú te quemaste Estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' callarme Y no te niego que me gusta, como me lo haces Cuando se trepa encima, ella me satisface Contigo estaba en guerra, ella hago la pase Cuando me haces lo que tú no haces Y tú, no supiste lo que tenías Con otro cabrón me la hacía Y dices que el culpable fui yo Mami no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste Ahora otra persona es feliz, con lo que a la mierda tiraste Pero yo te voy a decir, que si ahorita tú te quemaste Tú te quemaste, tú te quemaste Estaba puesta pa' ti, pero tú puesta pa' callarme Mami no me la hacía Mami no me culpes a mí, cuando tú no me valoraste Darme sí ¿Qué tal ni hacer? Te quemaste